Hola, esto es todo lo español que sé, entonces voy a traducir. Él se ocupa de construcciones de madera desde el 2005. Comenzó en una manera un poco extraña porque conoció personas que querían construir en CLT y él estaba terminando la universidad y al mismo tiempo estaba pensando en construir su casa. Entonces estas personas le propusieron construir su casa con CLT. Hicieron un periodo de análisis de la competencia para ver cuáles eran los límites de ese sistema y entonces construyó su casa. Y 13 años después ahí está bien. El objetivo de hoy día es darles una seguridad con respecto a este sistema porque ya no es un sistema de vanguardia, es un sistema consolidado. En Europa seguramente hay decenas de miles de casas construidas con este sistema. Cerca de 500 las construyó él. Seguramente es un sistema que ya tiene una cierta difusión. En estos años se han hecho muchos errores. Estos errores fueron analizados y difundidos y son ahora una experiencia para no volver a repetirlos. Entonces él tiene el honor de poder hablarles de estos errores. De manera tal que, dado que hace poco que están trabajando con el CLT, puede ser esta transmisión de conocimiento, ser un patrimonio chileno del recorrido que ellos ya hicieron en Europa. La primera parte de la intervención va a servir para explicar brevemente cómo normalmente se hace el desarrollo desde un proyecto inicial arquitectónico al proyecto definitivo de construcción. Se parte usualmente desde un encuentro fundamental con el proyectista arquitectónico, el cliente y todos los otros técnicos que participan en la construcción de la casa. El estático, el térmico, el de la instalación, todos los actores que participan en la construcción tienen que conocer cuáles son los límites del producto y también cuáles son sus ventajas. Cuando ya se completa esa parte y cuando ya se desentrañan todos los problemas más importantes, se pasa a un predimensionamiento estático, que es fundamental para entender si la arquitectura es compatible con las potencialidades del producto. Y la parte particularmente interesante es que hasta hoy me parece que ninguna arquitectura que haya visto haya sido modificada de manera sensible, condicionada por el límite del producto. Alguna vez quizás algún refuerzo en acero donde las luces a lo mejor eran demasiado grandes, pero todas las arquitecturas fueron ejecutadas tal cual como fueron proyectadas. Después, los arquitectos quizás dirían que no es verdad, que a lo mejor tuvieron que hacer algunos cambios, pero en aspectos generales nunca ha cambiado la edificación con respecto al diseño arquitectónico. Después, es súper importante que las empresas que trabajan con las casas de madera y en particular con el CLT tengan una diversidad de detalles constructivos que le puedan proponer a los clientes. Entonces, este abanico de posibilidades favorece al constructor porque realizan las cosas como quiere él, pero también es un resumen de las experiencias precedentes o de los errores precedentes. Entonces, entonces, se propone al cliente una solución que ya fue probada y ya es funcional. Después, casi siempre se descubre que construyendo madera con respecto a las construcciones en cemento, se obtiene un mayor espacio interno porque los muros pueden ser más delgados porque el panel estándar de construcción en CLT es de 10 centímetros y eso cambia los ladrillos que normalmente tienen 25. Es cierto que dentro después hay un muro para las instalaciones, pero el espesor total sigue siendo menor que la edificación en ladrillo. Entonces, el cliente gana espacio interno y el arquitecto intenta siempre optimizar ese espacio y usarlo. Después de eso, es importante, con respecto a las legislaciones, no conoce la legislación chilena, pero dice que es probable que tengamos estándares energéticos que respetar. Normalmente, se controla que el proyecto esté dentro de los estándares energéticos esperados. Así como también, si es que las construcciones tienen características especiales como colegios, hospitales, también es posible que haya requerimientos como, por ejemplo, la certificación mediante bomberos u otras entidades que participan en la protección del edificio. Después de eso, una cosa muy importante es que el arquitecto logra resumir todas esas decisiones en una tabla definitiva que representa correctamente todas las estratigrafías, de manera tal que con esa tabla se puede hacer un trabajo muy detallado de definición ejecutiva de todos los detalles que serán necesarios realizar sobre los paneles CLT. Esto no porque no se puede hacer después. Los que hayan participado en los dos últimos días en el ejercicio práctico, vieron que se puede cortar una ventana con poco trabajo, pero esto conlleva dos problemas. Uno, que se hace más lenta la obra, y dos, claramente que se aumentan los costos de la obra. Todas las cosas que se pueden prever antes de llegar, una vez que ya está listo para ser cortado, el tiempo de corte se modifica sustancialmente. Por lo tanto, toda esta parte de detallamiento y de resumen de los detalles es extremadamente importante realizarla bien para tener un producto que cueste relativamente poco y que obtenga un estándar de calidad muy alto. Cuando todas estas cosas están definidas, se pasa a la empresa que se adjudicó el trabajo para hacer el proyecto definitivo de corte. Esto es casi exclusivamente software tridimensionales de dibujo. Este es un edificio muy particular porque es redondo en planta e inclinado hacia adelante. Por lo tanto, el lado de adelante está inclinado hacia adelante. Tiene a 80 grados, no a 90 grados. Está un poco tirado hacia adelante. Esta es una tribuna de televisión para el espacio donde están los mundiales de esquí del norte en 2012. Cada uno de esos espacios era un espacio para un comentarista de esquí. Esta estructura, sin un proyecto tridimensional, no se puede pensar, proyectar ni construir correctamente. En total, esta estructura, que es de aquí de un lado a otro, tiene más de 60 metros, cerca de 60 metros, están compuestas de cerca de mil piezas de madera. Algo fundamental es que es posible, con el software 3D, es posible prever todos los detalles constructivos de manera tal que el montaje sea más rápido. Claramente, el que es bueno dibujando es un técnico que durante algunos años o idealmente los dibujadores debieran ser gente que tiene experiencia de obra para poder hacer bien el montaje tridimensional también. O sea, idealmente se busca alguien que tenga experiencia. Eso es un detalle que muestra algo súper sencillo, que es cómo va el perno y muestra un rebaje que hay en la placa de CLT para poder acoger el perno. Si eso no estuviera ahí, si eso no estuviese maquinado, al momento de entrar el CLT hubiese chocado contra el perno, habría que haber sacado el CLT y hacerlo con la motosierra. Y eso se hubiese demorado como unos 10 minutos entre 3 personas. Entonces son 30 minutos en total que se hubiese demorado solamente a arreglar ese problema. Mientras que el que diseña, si es que el diseña tiene toda esa implementación en el detalle, todo ese tiempo se ahorra. El cliente, además, que ve ese nivel de precisión y de integración de los distintos aspectos, tiene una óptima impresión de la calidad del trabajo que se propone. Después de eso, se verifica, una vez completado el diseño, se verifican todos los cálculos de conexiones, se hacen los cálculos de los enganches varios que se necesitan. Sobre esto es importante poner atención en los productos que se compran, los productos que se compran para las construcciones de madera son productos específicos desarrollados por empresas especializadas y que tienen comportamientos mecánicos específicos. Un trabajo, o sea, un tornillo de 8 milímetros de una empresa no son necesariamente lo mismo que un tornillo de 8 milímetros de otra empresa. Por lo tanto, hay que mirar muy bien la información técnica de cada uno de los productos de cada una de las empresas para poder entender qué se está ocupando. La construcción en leño tiene además la ventaja que para el montaje se pueden hacer muchos detalles que facilitan y hacen más rápido el proceso de montaje. Esto es la viga que corona el muro. Ese pequeño rebaje sirve para que al momento de posar esa coloración entonces se apoya la coronación y con eso se rectifica la verticalidad de los muros que están debajo. Con eso se asegura la verticalidad de manera rápida. Con un poco de experiencia se sabe que ese rebaje ayuda al montaje. También es peligroso porque si uno no es preciso en el montaje se transforman en vínculo excesivo pero en la medida que vayan avanzando se van a dar cuenta que todo eso se transforma en grandes métodos de velocidad en el momento de montaje. Una vez que todo eso está definido se mandan al centro de corte los que tienen más sistemas más avanzados que tienen los sistemas más avanzados tienen CNC que están con precisiones por debajo del milímetro y llegan a la obra por lo tanto con precisiones por debajo del milímetro también. Hay que decir que estos sistemas tienen una lógica y que tienen un sentido cuando hay mucho volumen de producción y por lo tanto un mercado muy fuerte. Al principio en Europa la producción era menos industrializada en volúmenes pequeños y por lo tanto los cortes se hacían a mano pero sin embargo la construcción funcionaba igual. La diferencia fundamental es que si había que construir una casa de 10 metros por 10 metros si la tenía que hacer con el trabajo hecho a mano había que controlar que efectivamente el panel que llegaba tenía exactamente 10 metros porque si no eran 9 y 97 había que considerar ese espesor para ajustar el tamaño final preciso de la estructura. la resistencia mecánica no variaba sino que solamente las dimensiones los tiempos de montaje han mejorado mucho con los elementos de corte automatizado porque ahora llegan perfectos y por lo tanto la verificación no es necesaria si se cortan a mano entonces el montaje es un poco más lenta pero igualmente bueno en términos estructurales. Se completa el cálculo y después de eso hay una parte muy importante que hay que hacer que es definirle al productor en cuál orden tiene que cargar los paneles en el camión también eso está orientado a optimizar el tiempo de montaje si el primer panel que hay que poner es el quinto que está dentro del camión entonces hay que descargar cuatro para poder usar el que me interesa en cambio si es que los cargo en el orden correcto los descargo en el orden correcto y eso va directamente en beneficio del montaje para el que diseña tiene que saber cómo va a ser el orden de montaje para poder especificárselo al constructor otra cosa importante es que tiene que estar muy coordinado con la persona que está en la seguridad de la obra esa casa por ejemplo que tiene 150 metros por piso son en dos pisos que se demora dos días en montaje en el segundo día está montada la estructura del techo esa foto los andamios estaban muy bajos los andamios estaban muy bajos y ya se empezaron a posicionar los primeros elementos del techo eso quiere decir que la empresa que organizó toda la obra que es la suya no estuvieron suficientemente atentos para coordinarse con los de la seguridad para que tuvieran los andamios lo suficientemente rápido así como crecía la obra otro aspecto importante es que hay que coordinar el aprovisionamiento de material sobre todo en casas altamente performantes la necesidad de tener grandes espesores de madera significa que hay mucho transporte de material a la obra la obra está en el borde del camino el terreno muy chico y en ese momento se encontraron que tenían que descargar en el mismo instante paneles de CLT y un camión de aislante para que llegara en el techo porque la obra se hizo en dos fases contemporáneas la velocidad la velocidad de la obra impone un análisis atento sobre el aprovisionamiento de material porque si no se puede congestionar mucho la obra después de eso la oficina técnica premara la documentación para los montajistas la documentación para los montajistas es importante para que el montaje sea rápido aparte de eso entonces los montajistas tienen además un notebook para poder tomar tridimensionalmente o en los planos la información de dibujo que a lo mejor no estuvo en los planos impresos hay algunas diagonales el diseñador hizo una hipótesis y dijo que primero se construía el cuadrado y luego se metían las diagonales y por lo tanto da las distancias en diagonales para poder dar la certeza de la dimensión final otra cosa importante es la tabla de conexiones en las cuales una vez que está lista todos los los elementos el inspector va y verifica que todas las conexiones estén exactamente en la posición que están en el cuadro que está abajo la conexión especifica una conexión de 100% y lo que está arriba es una tabla donde están todas las conexiones para poder ser verificada otra cosa para poder llegar a término con esto en pocos tiempos es hacer una buena carta Gant con un cronoprograma esta carta Gant tiene que ser preciso y eficaz durante su primero dos años él hizo todas las cartas Gant y durante los primeros dos años no se terminaban usando las cartas Gant porque no eran capaces de poner todas las partidas y todos los tiempos necesarios para hacerlas entonces se terminaba sin la carta pero después con el tiempo ya desarrollaron el sistema para poder tener la programación bueno para ellos fue muy importante un un se adjudicaron una licitación de un hotel en los Alpes entonces tienen dos estaciones invernales y estiva en la estación estiva termina en junio agosto ahí hay un tiempo hay unos par de meses digamos que no era importante la estación importante empieza con navidad y ahí si es que el hotel no está listo entonces la gente que va a llegar no puede alojarse en el hotel y se pierde mucha plata entonces el de la hotelería le dijo o ustedes me certifican que voy a alcanzar a construir en los plazos determinado o no puedo hacer la obra previeron entonces todas las cartas metiendo todas las especialidades y cada uno de los operarios y apostaron a que o sea perdón dijeron que todos los lunes en la mañana se hacía una reunión en la cual se clarificaba cuál iba a ser la expectativa para la semana y eso con eso estaban las partidas todo estaba especificado en la carta el jueves en la tarde el técnico hacía una inspección si todos respetaron los tiempos y los que no respetaron los tiempos le hacían una advertencia de atraso si el lunes en la mañana el retraso no se había arreglado a la empresa que se retrasaba se le daba un retraso a la empresa al final de la obra finalmente se terminaron atrasando solo dos días y el cliente claramente les dio una multa por esos dos días ellos le todos los subcontratistas habían sumado un total de 25 días de retraso y ellos en el fondo tuvieron que asumir el retraso los subcontratistas tuvieron que asumir el retraso el costo del retraso que fue para el que el cliente cobró con eso se mejoró mucho la gestión de la obra haciendo participar a los subcontratistas en el fondo del retraso de la obra una de las cosas que tiene que contar una de las cosas más importantes en este trabajo es lograr coordinar a todas las empresas y a los subcontratistas que participan en la obra normalmente preguntando y conversando la respuesta se encuentra el problema más grande es coordinar a todos los que tienen que llegar a un resultado final conjunto y poder estar seguro de que el resultado va a ser de la calidad que se espera incluso así como en la edificación tradicional la edificación en madera también es un aspecto muy importante la coordinación entre las partes ahora vamos a ver algunas imágenes de algunas obras esto en particular es un hotel pequeñito de 10 piezas que se construyó en los Alpes en el cual aplicó por primera vez de manera intensiva el sistema X-RAT que es un sistema particular que se desvincula de los sistemas tradicionales de conexión pero que propone en realidad un sistema innovativo que hace que en todos los ángulos todas las esquinas de los paneles de CLT se ponga una conexión que tiene una resistencia particularmente alta y esas se conectan directamente a la base en cemento y tiene un sistema de montaje muy rápido parte todo con el posicionamiento de barras de tracción antes de poner el cemento en la obra no se limitaron solamente a producir el CLT sino que además le agregaron el aislante la membrana los listones para la fachada ventilada y los marcos de las ventanas y las ventanas después los paneles llegaron preensamblados los paneles en la obra solamente dejando las esquinas para poder hacer las conexiones ese es el sistema que estaba hablando el X-RAT esas son las que estaban saliendo que se habían agregado a la losa de hormigón alta de hormigón el panel tiene ese corte en la esquina ahí se le se le añade ese elemento que tiene una resistencia de alrededor de 15.000 kilos y se conecta a tierra con esos dos pernos este es arriba entre un piso y otro los elementos se ponen se conectan entre ellos es sobre una pared y otra pared que se cruzan y entonces hay una conexión que se hace con dos pernos y arriba va a recibir la siguiente pared el primer piso la parte de abajo es de cemento luego se pone se ponen dos pisos de madera en este caso porque el terreno está inclinado esa es la foto del segundo día de trabajo esa es la noche del segundo día de trabajo se pusieron todos los pisos del primer piso el segundo y el tercer piso y la estructura gruesa del techo eso entre cuatro personas cuatro más la grúa toda esa estructura todo eso se hace con el producto prácticamente terminado los tiempos de montajes son con esas conexiones que vimos antes la solución llega completa rápidamente a la obra eso es el trabajo terminado externamente eso es después de tres semanas de trabajo internamente el cliente terminó el proyecto era solamente para la estructura y las terminaciones exteriores internamente después el cliente lo hizo el cliente después de ocho semanas ya entraron los primeros clientes a habitar el hotel es una ventaja fundamental que una obra es muy rápida se dispersa poca energía todas las personas están muy muy concentradas y entonces no hay grandes pérdidas de tiempo y las decisiones son rápidas y se logra hacer rápido esta es otra estructura hecha con una lógica similar es una casa una villa en el norte de Italia en esa casa eso es el piso que tiene la loza digamos que tiene 8 metros de luz y un espesor de 24 centímetros para hacerla sin apoyo y también la estructura llegó a ese nivel de detalle o sea toda la estructura construida y el techo y el aislante es el final del tercer día de trabajo o sea empezaron el lunes y esa foto es del miércoles esa es otra intervención que hicieron en octubre es una foto del octubre de 2017 ese hotel necesitaba aumentar dos pisos el edificio que ni a construir dos pisos más la normativa italiana permite hacerlo sin adecuar sísmicamente todo el edificio porque la parte que se demuele perdón se puede hacer solo si la parte que se demuele y la parte que se reconstruye no modifica más de un 10% la masa total del edificio por lo tanto aquí por ejemplo lo que hicieron fue demoler un piso de hormigón y aumentar dos pisos de madera y con eso pudieron hacer la intervención sin tener que modificar el resto del edificio ese fue el último piso ya lo quitaron todos los apoyos eran en puntos particulares y no era posible respetar solmanto y el edificio era bastante vecchio entonces nadie garantía cuánto era resistente el vecchio solaio ya no había no había una loza existente eran puntos solamente apoyos puntuales y no había ninguna no había nada que asegurara que la loza existente fuera fuera estable entonces hicieron una nueva una nueva loza con apoyos para distribuirlo y lo hicieron en distintos pasos y empezó primera zona para poder dejar entrar las instalaciones y después la segunda zona y después ya fueron la tercera zona y eso es el 12 de diciembre o sea seis semanas y media después de haber empezado ya está todo terminado todo eso que está ahí está es una estructura nueva los arquitectos hicieron unas cosas un poco osadas porque ese ese voladizo es de casi cinco metros y ahí en el punto final hay casi cuatrocientos kilos de carga de nieve o sea hicieron los hicieron pasar un poco un par de noches difíciles para encontrar todas las soluciones algunos compromisos también hubo porque originalmente el voladizo era aún más grande pero ya el resultado estéticamente cada uno lo puede juzgar como quiera a él le gusta pero técnicamente fue muy interesante y una particularidad de eso que por ahora que ve que acá en Chile también se empieza a pensar sobre ese producto todo el revestimiento se hizo en madera termotratada o sea es un ciclo de 190 grados a una cierta cantidad de minutos y con esa de esa manera la madera se daña o sea digamos queda menos expuesta a la degradación por hongos y por ultravioleta y tiene una mayor duración eso en cambio es una clínica privada fue construida en el centro de Italia es un trabajo muy importante que tiene tiene tres pisos y en total son 88 metros de largo todo construido en CLT toda esa estructura fue iniciada el primero de junio y el 20 de noviembre las primeras personas ya pudieron entrar a vivir a su casa en realidad perdón eso es como una especie de asilo es como una clínica es de una empresa que hace prótesis y son espacios de rehabilitación para los pacientes que tuvieron prótesis por lo tanto dentro había problemas de de humedad o digamos necesidades de control de humedad entonces ahí les va a contar una experiencia muy importante que a ellos les costó mucha plata ese hotel en el norte de Italia en el lago de Garda es un hotel de cuatro pisos completamente en madera con 40 piezas el proyectista estructural no tenía seguridad con respecto a la parte sísmica horizontal entonces le hizo unas cajas de ascensor y escalera en hormigón con las nuevas conexiones hoy día no sería necesario hacerlo en hormigón eso podría ser completamente en madera esto es una piscina interna y otra externa y una cubierta con vigas reticulares de madera encima pusieron una membrana barrera total de vapor para evitar que la humedad de la piscina se fuera al techo compraron una membrana muy buena con valores muy interesantes lo pusieron con mucho cuidado y en el primer invierno en un punto de la piscina empezó a gotar dentro entonces claramente había un problema de infiltración buscaron la pérdida encontraron un punto donde había un pequeño corte en la membrana resolvieron el problema pasó todo el verano sin ningún problema el invierno dopo el invierno después volvió a gotear entonces además por mala suerte goteaba goteaba en una cosa un po' strana esto goteaba justo cuando el cliente la membrana la membrana la membrana en realidad no era el producto que ellos esperaban eso fue el rol más grave la membrana era más bien permeable entonces el vapor de la piscina subía y pasaba a través de la membrana y llegaba al lado frío del techo entonces ahí condensaba y había podrido gran parte de toda la estructura de techumbre claramente fueron agarraron un pedazo de producto lo llevaron de esa membrana lo lo probaron y se se dieron cuenta que era una membrana una membrana que dejaba pasar el vapor y no impermeable y cuando fueron a reclamarle a la empresa que les vendió la membrana se dieron cuenta que la empresa había quebrado un año antes entonces claramente era un problema de la empresa y no de ellos ahí empezó otro problema y es que el cliente no los dejaba sacar el techo porque no les porque tenían actividades programadas en la piscina entonces el cliente no los dejaba ni siquiera dar un espacio para poder sacar el techo ni siquiera una ventana de dos semanas para poder sacar el techo y reemplazarlo entonces tuvieron que hacerlo todo sin interrumpir las actividades que estaban debajo después tuvieron que hacer ese techo que antes era verde lo tuvieron que inclinar y ahí le hicieron una ventilación de manera tal que toda la humedad que sube agarra las cámaras de ventilación y a través de las cámaras de ventilación se mantiene se va digamos se mantiene seco lo han monitoreado durante 10 años y después de eso no ha tenido ningún problema entonces ahora cuando tuvieron que hacer esta intervención bastante similar agarraron el producto antes testearon el producto y después lo pusieron en obra y a pesar de eso además de eso hicieron hicieron de manera tal que la cámara que hay entre la barrera de vapor y la losa haya en ese en ese intertanto hay un extractor de humedad que sigue trabajando permanentemente la humedad nunca llegó a esa cámara pero incluso si es que esa membrana llega a fallar el extractor puede encargarse de agarrar esa humedad excesiva y tirarla para afuera eso lo quiere contar porque es parte de los errores que ha tenido si algún día tienen que hacer una piscina de madera por favor reflexionen sobre esto y busquen información porque es un tema sensible busquen referencia eso es la sede central de Rotoblast que la construyeron en el 2010 y eso esa estructura tiene la particularidad que todo la vertical la estructura vertical es en acero las horizontales son en madera y todas las losas y todas las fachadas externas están construidas en CLT esos son elementos únicos de CLT que van de piso a cielo de 13 metros y tienen la función de arrastrar toda la estructura eso en cambio es un hotel construido en los Alpes es muy grande se trata de un hotel de tres pisos más o sea son 40 casas más la casa del dueño más un centro de bienestar lo iniciaron a construir el 20 de junio y el 20 de noviembre empezaron ya a entrar los clientes los clientes que estaban de vacaciones este hotel tuvo una historia un poco trabajada en el sentido que fue difícil y fue la fase de proyectación que demoró mucho tiempo el cliente decidió de dar el trabajo a una empresa a la competencia no a ellos después de un mes y medio el cliente los llama y les dice que ya en la fase de proyecto la empresa de la competencia había avanzado o había alzado tanto los precios porque les decía que todo esto no estaba incluido y empezó a aumentarle demasiado los precios entonces resolvieron el contrato y se lo dieron a ellos se lo dieron a inicios de abril los tiempos de producción son por lo menos de tres semanas para hacer el proyecto ejecutivo y para hacer toda la planificación previa tuvieron apretado tuvieron que hacerlo en cinco semanas para poder alcanzar con todos los planos y todo el proyecto al final fue un trabajo tremendo la arquitectura lamentablemente no ayudó mucho porque ventilar ese techo no es tan simple ese peor todavía porque el aire tiene que entrar por ese canal y salir por arriba y salir por el punto más alto y la ventilación es absolutamente crítica porque si no en época estiva el sobrecalentamiento es tremendo con un techo ventilado se puede ahorrar el aire acondicionado del interior y por lo tanto es absolutamente crítico les agradezco por haberme por haber por haber escuchado y a los que los trajo en Chile es su primera vez en Chile y en Sudamérica quiere decirles dos cosas en particular la primera es que descubrió que existe el pino radiata en Europa construyen casi construyendo exclusivamente con naveto para todo lo que son los externos los tratamientos externos el material que descubrió acá que dice que es muy interesante no es el máximo experto pero no es el experto para decir que sus características son las mejores o digamos las adecuadas para hacerlo ciertos desempeños él es experto en mucha construcción y según él es un producto superior al abeto con el cual ellos construyen banalmente pero son las sensaciones y banalmente son él cree que las percepciones son las que dan las percepciones están justificadas por el trabajo él estuvo trabajando con el pino y dice que como entran los tornillos la dificultad que tienen para entrar los tornillos en el pino es bastante más dura que en el caso del abeto y por lo tanto es una resistencia fribular bastante buena también vio las clasificaciones mecánicas y vio que ciertas piezas que ellos a lo mejor en abeto tendrían que haber descartado en pino siguen siendo estructuralmente sanas y por lo tanto es mejor que el abeto y lo ve como muy adecuado para la construcción en CLT todo lo que él muestra nos va a servir para dar una solución pero si para dar una visión de las oportunidades y de los problemas que surgen la experiencia de todos los días será la que les va a permitir construir bien y para definir las mejores soluciones pero ya saber que en otra parte del mundo alguien ya se equivocó y ya se pegó contra la pared según él es un muy buen punto de partida por suerte a eso internet y todos los instrumentos tecnológicos sociales permiten obtener mucha información él busca cuando no sabe que hacer busca los sitios de la competencia mira que lo que está haciendo la competencia y ve muchas soluciones interesantes porque al final del día hay mucha gente que está pensando el problema y por lo tanto también muchas buenas soluciones que se están generando una cosa que lograron hacer en el norte de Italia es dar un código de calidad mínimo ese código de calidad no está completo todavía todavía no es aceptado por todos pero permitió hacer algo muy interesante que es fijar un nivel de calidad mínimo debajo del cual nadie tiene que bajar después cada uno puede hacer lo que quiera en su mercado en función de la estructura de la empresa o de las capacidades y las competencias pero probaron probaron a fijar un mínimo concordado de calidad ponerse por debajo de eso significa poner en crisis todo el sistema entonces una cosa que nos invita a hacer atentamente es entender muy bien donde hay que invertir el presupuesto que se tiene para hacer un determinado tipo de construcción porque hay productos que hacen una diferencia tremenda en la calidad de la construcción una diferencia de precio que a lo mejor conceptualmente es muy grande pero a lo mejor en plata es poco por ejemplo un óptimo forro para proteger la base de la casa puede costar diez veces más que un forro malo pero el forro malo cuesta cien euros y el forro bueno cuesta mil si la casa cuesta trescientos mil euros entonces no nos podemos permitir echar a perder la base de la casa porque nos ahorramos el 0,2% del costo de la casa entonces hagan un buen análisis e inviertan la plata donde está el mayor riesgo si el riesgo es bajo a lo mejor se puede obviar pero si el riesgo es alto sobre todo por el tema de infiltraciones es necesario estar muy atentos e invertir bien el dinero en esos aspectos después a ustedes les pasa que a ustedes le llaman terremotos a ciertas vibraciones por encima de las cuales o sea por debajo de las cuales no le llaman terremotos esas las que nosotros no llamamos terremotos allá botan edificios enteros entonces significa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en los conectores el CLT es muy rígido hay que hay que ponerle mucha atención a las conexiones de CLT él trabajó y fue el jefe de desarrollo de Rotoblast y sabe como son las que tan sabe que en Rotoblast las las certificaciones y los controles son extremadamente rigurosos y ustedes fíjense en eso porque los productos van a hacer una gran diferencia con respecto al rigor que están fabricados eso va a ser una gran diferencia con respecto a la calidad y con respecto al mercado que van a conseguir captar de aquí a 10, 15, 20 años si hay uno dos tres edificios que están mal hechos es un boomerang del cual no se van a poder salvar y va a ser un llamado de atención a la sociedad a no construir en madera por lo tanto es un llamado que hago lo que hagan por favor traten de hacerlo bien él nunca gastó en marketing porque el marketing lo hace el cliente si la publicidad es buena el cliente les trae otros clientes si trabajan mal el cliente les va a quitar los futuros clientes un ejemplo quizás banal pero él construyó la casa de una persona un colega de él quería construirse también su casa entonces la persona que quería construirse su casa tuvo problemas con el piso y hicieron un buen proceso de postventa cuando llegó el amigo para cerrar el contrato le dijo yo supe lo que le pasó a tu cliente y le dice lamentablemente hicimos un error y la elección fue que el cliente que se había enterado del error finalmente terminó contratando igual la casa entendiendo que el servicio de postventa y que se hiciera un cargo en el fondo del error que se había producido es normal que se produzcan errores la idea es minimizarlo pero es necesario mantener un monitoreo del cliente por ejemplo llamar cada seis meses al cliente y ver si está todo bien y ver si a lo mejor hay una manchita en el muro es necesario ir a mirar ir a ver que efectivamente todo esté bien de esa manera se pueden arreglar los problemas antes de que sean mucho más graves es posible que haya problemas pero hay que hacerlo a tiempo y por lo tanto el monitoreo constante es extremadamente importante muchas gracias y si tienen preguntas contesto muchas gracias